Hola que tal como te quedes y hoy estamos en un nuevo gameplay de GTA V y vamos a continuar a ver a lo mejor en el capitulo anterior que era la misión principal la roba de auto porque no se donde esta mi vehiculo a ver... vamos con Lester que es la misión de asesinato si no me equivoco ay que bardee, que bardee que tanto va a ver Ilga me cambio de direccion de una no se porque si va bien fuerte camino y nada te escucho medio bajito el juego a ver si me habra piteado, a ver espérate no no, escucho bien ah no se que pasa aparte mientras escucho bien uy la patrulla, cuidado las policias, maladisimos falta de police oh esto es mi chico, donde estamos? estamos en Enzo Benelli mafía que se convirtió en el desarrollo de real estate él ha guiado su camino a la mitad de las contracciones de construcción en Los Santos extorsión, murder, racheteería de trabajo, lo que sea no hay un trabajador de construcción en la ciudad ganando un salario de ahorros ahora mismo, y el desarrollo de la costa de oro y déjame pensar, tienes un interés personal en la costa de oro, ¿no? eh, alguien piensa que has hecho esto antes según a su teléfono de Benelli él está en el sitio de construcción en la ciudad ya está listo un pequeño problema mi suerte se lloró Benelli está esperando un golpe mirad a ti y vayas equipado tendrás mucho músculo vale, hay que matar un duro parece vea la zona de obras a ver qué onda a ver si hoy, que lo dudo pero planeamos el gran golpe sería genial lo dudo mucho, pero bueno no estaría mal me han dado correo a ver ah, interesante eh, guacho este auto no está malo, che o sea, bueno, para andar en Estados Unidos medio medio pelo, pero bueno y corre eh, no es tan lento a ver qué me van a decir acá ¿estas diciendo que me calmer? voy a quedar cerca del chopper ¡Eres ch&&xs que hagan tu trabajo! ahhh, sabe sabe que lo van a maliquidar no pues nada vean la azotea ahí a ver, ya te vamos Vale, mintalo por aquí Listo ¿Qué pasa a ti? Mi petardo Nos re fuimos Dale, dale, toca, toca Ah, re tranquila, gente, nos viene a atacar Me llevo un tiro bien dado Dos, mira Tres Ah, bueno, cuatro, cinco, una cantidad Asomate, cagón Muerto Voy a poner otra Esta es la tonidad full Muerto ¿Dónde hay gente? Hostia Que guacho Muerto Me quitaron mucha vida a estos perros Me siguen pelándote ¿Qué arma tienen, esto? Un apuro Están muertos, ¿no? A ver, acá me puedo meter, qué asco No me dan vida, ojo Todavía, al menos Subimos ¿Este no es el mismo edificio que estaban construyendo antes? Creo que sí No sé si habrán avanzado algo, ¿no? Oh Oh, mierda, ahí está ¡Está ahí! ¡No! ¿Eh? Abandono la zona Ah, ya está muerto el objetivo Vale Muerto, listo, abandono la zona Bueno, pues nada Nos vamos ¿No hay un paracaídas por acá? Sí, sí, hay Bueno, nos tiramos Por aquí, justamente Chetaísimo Mucho edificio, bolá Gigantito A ver Uh, es un edificio grande, viejo, ahí en construcción ¿Cómo no lo habré visto? No, acá no por aquí Unión, mira, esto es lo que vamos a robar después O el depósito de unión, esto Está cuidando, pero, hombre, esa mierda se salió Lo sé Deberíamos dejar que esto se sume ahora Tiene mucho calor Muy bien de trabajo, Franklin Vale El arma Guarda el arma Guarda el arma ¡Ujo! 10.000 dólares Vale Eh, no tenemos Mira, Michael tiene misión Vamos con Michael 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 relajadísimo Fusión a la tele, ché Bueno, ni es una tele Como un papel Como No sé cómo se llama Un proyector Una verga así ¿A dónde tiene la misión este? Aquí al lado Vamos, vamos por ahí ¿Y quién es? A ver Martin, será Ah no, Michael pone Qué raro Mira, me llevo a prestarse auto ¿Qué tanto? 200 dólares Repelado Ah no, tengo mi auto ahí afuera Igual ni la oquería El mini Cooper Vale Ahora sí, guacho No se va de mierda Estoy como inclinado Vea, qué onda La silla está rara Ah, porque hay un bulto de ropa Maldita sea Espérate A la mierda A la mierda A la mierda Ya decía yo Que no podía apoyar bien la cabeza Eh, ahí, ahí Adelante, adelante Me he cambiado de ropa ¿Para qué? Ponte un smoking Para asistir al estreno Ah, la película Un smoking Cerra el ordo Que sabe de moda Smoking A ver Smoking Re feo Smoking No, no importa Si uno el lente OP No estaría mal El productor No drive himself A la premiere ¡Vamos! ¡Ojo! No, Shivan Nada, re OP Bueno La música y todo Con la miniatura no me deja poner en primera persona, que extraño que zarpado que se ve así el reflejo, y se ve por dentro el conductor es un capo mucho mierda chico 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 Ok... ¿Qué pasa? Jimmy, calma un segundo. Hey, Devin, mira. Tengo que decirle sobre Molly, hombre. Me siento desgraciado, pero no lo hice. Te dije que te aceleró, Slick. Fue un accidente. Estaba ahí, pero no tenía nada que ver con él. Claro, sí, hey. Te hiciste una mierda de mí, Michael, y eso es algo que no voy a olvidar. Devin, dije que estoy desgraciado. Me siento mal para ti, pero no me atrevas a mí, porque este filme está sucediendo, ¿vale? Así que vamos a calmar y intentar ser amigos de nuevo. Oh, absolutamente, Slick. Forgive and forget. Namaste. No sé qué significó lo último, pero bueno. Check it out. ¡Es un premio! ¡Ojo! ¿Dónde? ¿Dónde? Meddown! Me siento famoso. ¡Acá me foto, papá! ¡Ay! No, no, no... No, no... También será ablicado. ¿Están locas? Claro que sí. ¿Y a mí? ¿Qué? Tal vez también te he acabado. ¿Eso quién es? Cataclismo, Meltdown. Parece que es un éxito. Yo puedo ser un viejo marido, pero soy un marido con un premio en el teatro Oriental en Vinewood Boulevard. Te veo ahí, chico. Gracias. ¡Suscríbete a la imagen, todos! Mr. Richard, Mr. Richard, hola. Si te puedo preocuparte por un segundo. Soy Laszlo de Famer Shame. Pero hago algo de actividad en el lado. Me preguntaba si... Oh, sí, por supuesto. Deberías venir a ver, chico. Creo que tengo un proyecto que sería perfecto para ti. Oh, eso es increíble. Esa es la clóseta. Realmente moderno. Pervert. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. Ah, Laszlo. Oh, chico. Come on, chico, chico. Where the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see? I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. Hold on. Where's mom and Tracy? The crew are in danger. We have to get to the house. What happened? I don't know. This rich asshole is pissed off at me because I didn't shit-can the movie. And then his lawyer died and he just told me. He's gonna hurt your mom. Who killed this lawyer? And now he's gonna kill mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I gotta say in it. But you fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. Shit. All right. Okay. He'll be fine. They're tough. This is just a movie guy, right? Okay. Shit. He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's extremely rich. He says he's got all these connections. I'm sure it's just talk. That's not a family car. All right, Jimmy. You keep yourself concealed. I'll go get the girls. Be careful, dad. That is home. What happened with Tracy? We've got to get in there, Michael. He's in there with our girl. What's that? Where's he? Where's he? Come on. Come on. Come on. Baby, are you okay? Are you okay, Tracy? Look at me. I'm cold. I'm cold. Okay. You stay here. Keep your heads down. Be safe, baby. What are you worried about me? Clear the house! All the way! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Okay, come on. Come on. Come on. Come on. Keep your head. Stay put. Neither do I. Just keep calling. Fire in the hole! 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 아침! Birth Man that is AI, Don't give him the damage! Holy god! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! misery in the hole! Many games! There's another level! Están en mi propiedad, asco! Muerto uno... Muerto otro... Muerto... 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 Ve con tu familia, ve, se ha estado limpito... 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 Eh, ¿y este? ¿No saliste tú? ¡Ojo! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué fue eso? ¿Alguien ahí? ¡Voy a empezar a disparar! ¡Ojo! 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 ¿Quién es? ¡Ojo! 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 ¡Ya liquidemos a David! ¡Ojo! 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 En este 43 Puesto si querés! ¡Ojo! ¡Puesto que llamara la policía! ¡Y empezamos! Ahora van a ir antes de ir para malo. ¡Vamos, jugámos! ¡Pensamos! Vamos a ver el chorizo, rapidísimo Acá no me encuentran ni a palo, o sea, no hay chance Vale Estamos bien No veo patrulla cerca O al menos por donde estoy yendo O por la calle que voy a ir Ojalá me deje hacer la misión Vale, nada, ningún patrulla por aquí, uno a la izquierda ¿Cómo hablar así, ratón? No amagues Vale, aquí a la derecha Y aquí debería ser la misión, pero seguramente me pida perder la polix Ah, ya la perdí, listo, casualidad Buenas, guacho Está re perdido Ese es Floyd, creo O Wade era No, Wade, Wade Floyd era el que liquidaron Este es Wade Hey, sorry I'm late Oh, we were just talking about you Well, don't worry, another few hours you never have to talk about me again, Trevor You're the one who likes to talk Watch your back You too That's all I'm saying Fuck you Fuck you All right, all right Enough Enough Thank you Okay, uh, this is it Well, we have two opciones, they're both little, uh, out there, but then again What do you expect? Okay, option one We hijack their armored cars We take the crews hostage And we infiltrate the depository Now once you're in there and you've got the score We send in a team of modded cars You load up, you get out We'll need to infiltrate the transportation grid And manipulate it to aid our escape But option two We cause a distraction out front Make them think we're dumb Well, we've never had a problem If it's people of that halfway The other guys will be drilling, taking what they can You're gonna be the distraction Always the attention seeker You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead He has an unfortunately low sense of self-worth Okay, okay, let me show you the board To a recap, these are our options We try to make them give us the gold We try to kill the blinds We drill a big old hole in the side of the bank And we take it out I think it's better If you're drilling a big old hole You'll need a big old drill A tunnel bore machine I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank They're excavating a new part of the metro network around there So that's where you'll go in We'll need choppers for the getaway too Trevor has one we can use, the other can be bought The guys on the ground will need a getaway car So get something fast and tough And then modify it as much as you can To increase your chances of getting away from the cops It's going to be stored in a parking garage near the UD There's going to be a lot of heat So think about that Um, or I'm forgetting something Uh, oh, that's it We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse You'll have to steal it Again, I'll send you the details Now, if you're interested in the more, um, subtle approach Hijacking the armored cars and so on, huh? You've got to get some police stingers And only cops are licensed to have them So that's a headache of a zone Uh, what else? Um, oh, right You'll need to get a hold of and mod some getaway cars And a normal suspension is going to give out under a couple of tons of gold Whoa, man, a couple of tons? Four tons in total And that's where I can get the system to divert into the cage we're hitting Fuck me! Okay, okay, last thing You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the, uh, smoke and mirrors to get the cops off your scent I've heard that before Michael, subtle or obvious? What's it going to be? Vale, sutil Oh, you want him to give you the metal? Okay, well, it's going to take a big crew Uh, two gunmen, two drivers, and a hacker First gunman comes into the bank with you It helps you move the gold into the reinforced hot rods Second gunman is there to take down the armored cars And bring the hostages to a safe house They're at the jewelry store and the bureau And we ain't dead yet We're going to take down the chef And driver number one takes the wheel in the fourth getaway car Is going to be at the bank with you and help loading Ah, okay, this one's new blood I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure Now, the hacker, they're going to break into the traffic system Buy some time coming out of the bank, if you need it, but we might be cool This guy, Ricky, I met him at the Life Invader Office He may not be that good, but he's enthusiastic Let's take a chance on him This is the big one Is there anything you want to go over? Okay, we need those stingers and the modified getaway cars I knew you'd like that Sounds kind of fruity, if you ask me Nobody asked you Look, this is our only hope You control traffic in this town, you control the streets I think it could work It will work, as long as we're ready to move now Come on, I'll take you to the equipment Fucking asshole All right, let's go Trace? Daddy, are you okay? Yeah, sure Why not? Because some guys came to our house with automatic weapons, maybe? I'm dealing with that, honey, you don't need to worry Money doesn't matter when you're dead, daddy Now, let's see Necesito 3, comment, o algo así No comment no, es el gauntlet Amanda No te rompo los huevos Amanda Necesito que me envíen las ubicaciones de los vehículos Flanky Flanky Estoy llegando Lo de Chip Peterson Creo que tengo algo Marcar? A ver qué dice Preocupado Ah, bueno, no rompo los huevos Estos No 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 me salen las misiones de momento Ah, ahí está, mira Sobre los 4 musles Vale Vale Uno está Pero no me voy a poner las ubicaciones No sé que debería saber dónde están Modificarlos, luego ayudarlos a su posición la foto Podría estar en un estacionamiento de varios pisos Voy a buscar las ubicaciones porque la verdad que no tengo idea de dónde es eso A ver Ubicaciones Gauntlet 7A No, por qué? Porque Amazon Porque Amazon es un huevo A ver Ah, que internet está lentísimo Pero bueno, de momento entonces lo buscaremos normal Ese no sé dónde es Parece tiendas de lujo Ahhh Este sé dónde es Es como por ahí Creo que es ahí De dónde se encuentra el Ojo Misión Gauntlet Dónde están los 3 Gauntlet Dónde están los 3 Gauntlet Dónde están los 3 Gauntlet ¿Ojo? ¿Has encontrado? ¿Quién? La persona que envió a los mercenarios a nuestro hogar Estoy trabajando en ello ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros? Dije que seríamos seguros No va a intentar hacerlo de nuevo Estoy encima de esto, Amanda Me confía ¿En serio? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Vale Uno sí sé dónde está A ver si me ponen las ubicaciones Necruciaciones Acá está uno Gauntlet de Pixball A ver Si voy en lo correcto Pixball A ver uno está Tipo Vale Ah, pero estoy al lado Tipo aquí está uno Vamos a ver si casi es posta A lo mejor te manda a ver A ver Vale Ah, vale El hacker Me va a pasar las ubicaciones De De los gauntlet O algo así Ah, bueno pues Quizá Lo del mapita Supongo Aquí hay uno Hostia Un masacre tuneado Vamos a encontrar el gauntlet Ahora también digo O sea, puede estar por aquí Puede Ah, sigamos subiendo parece Ah, como? Por donde se sube? Ah, por aquí Ponele Supondré que hay aquí A ver, un gauntlet No, parece haber gauntlet El gauntlet es como un clásico Bueno, ni tan clásico Para ver, déjame ver ahí No se ve ningún vehículo De hecho, ni hay vehículo ahí A ver, arriba todo Acá tampoco se ve vehículo A ver aquí No se ve nada Acá no hay ningún vehículo Ah, acá está el tauntlet Listo, perro Ahora tenemos que ir a tunearlo Supuestamente Vale La música Acá Necesitamos 10700 Para comprar las modificaciones Necesarias para el golpe No, pues nada Vamos con otro personaje Que con este no tenemos muni Vale Y se regresa a la ole Eh Bueno, hasta acá se ve un embole, hola Agarramos nuestro vehículo A ver Estaba A ver si no hay uno más cerca Sí, mirá Recuerdan que yo marqué aquí Mirá, justamente Aquí hay un gauntlet Iba Iba bien encaminado Por la foto que mandó Iba bastante bien encaminado Ubicación de los coches A ver si ya lo había visto Vale No el Corvette ese, boludo Eh, de ese Corvette Eh... Bueno, pues nada Había visto una fotito De un Corvette tuneado Zarpado Bueno Qué maga Que a lo mejor lo intenté tunear igual O no O no Uuuu Dios Psicológico Vale, si estamos por aquí Ah, no, no, no Hay mucha gente Me han chocado mucha gente Después me guardean Vamos a pulmonar con este sitio Lo tengo y subiendo Por aquí hay un gauntlet Vamos a ver dónde está Pero por aquí hay un gauntlet Mira, lo acabo de ver Bueno, acá dejo la auto Ni que estar base ahí ¡Mira al perro! ¿Qué va perrito? Ah, ahí es un perro maduro del mundo Lleva el vehículo de vida a los santos Pues allá que vamos Los santos Los santos Los santos Vale Los santos Custom Pero por qué allá, bolet O sea, hay un los santos más cerca O lo que tengo que ir a Narnia A llevarlo ¿Cómo te hace ir a la puta? No puedo ir a un los santos normal Ah, porque este es el que tiene como Convenio Entre comillas con Franklin Creo Me la acabo de tirar un triple de los buenos Me la metigo O sea, me la acabo de inventar De una manera increíble No sé si será así Muah, perro Hemos llegado guacho Ah, no Paolado es una verga Bravado gauntlet A ver Preparación para el golpe 11.000 dice No, pues nada Extras Blindado C Neumático Neumático Antibala Me sirve Me sirve Turbo Me sirve Durísimo Respintado Vamos pintar este Color Super dorado Así tipo A ver Metal Es un vehículo que no vamos a ver nunca Pero bueno, por joder Mira como vamos a afanar oro Me pintamos todos oro Dorado Oro puro Oro pulido Oro puro Como vamos a afanar oro Un acarado Metálico Metálico No, metálico no Metales Oro puro O cromado Ahí está Listo 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 Ahora aguanta más peso el vehículo supuestamente Vale El vehículo es la hostia Creo que no hay que chocarlo porque creo que Tiene que estar en perfecto estado Si lo choco Hijo de perra Eh eh Va no le hice nada Pero creo que si lo rompo Tengo que volver a arreglarlo O no sé si era con este vehículo Pero creo que sí Cuidado con los choques Me voy a chocar moto por si las mojas Le freno Cocina con las dudas Y dejamos el vehículo Dale guacho Vale listo Vale listo Ahí se queda Pintaladísimo ¿Y ya no se cierra o qué? ¿Dónde está el otro? ¿El tercero dónde está? Dale ya sé dónde está el tercero El otro está ahí El otro está ahí Vale A ver que me puedo afanar acá para irme Uy esa camioneta es robable El primero El primer El primer Es modificado En la caja Gracias por dejarme saber Al otro lo vamos a hacer Al otro lo vamos a hacer Cromado y con el dorado cruzado O sea la línea Del medio Feísimos los autos Pero bueno No son para nosotros Este auto es mío Afuera perro El directo Hay muchas misiones secundarias Pero bueno Yo me centro en lo Lo principal Y lo secundario Lo haremos después En caso de Lo secundario Para después Lo secundario Que apuro No hay Por aquí Por aquí Por aquí Se va demasiado el auto Con la lluvia bol Pero que sarpado se ve Mira El reflejo así Del agua bol Con Con el reflejo de las otras cosas Eso creo que es lo del rey Tracy Yo no recuerdo ver algo así Parecido En Play ¿Cómo es? 3 Por ejemplo ahí se ve lo del árbol El vehículo no No parece que se vea O si Si, si se ve Vamos a hablar al pedo Y vamos a la ubicación ¿Ojo? Ah no, un camión de eso Yo sé que necesitaban ayuda Bueno y no hace falta de momento Vamos a meternos A ver Vamos aquí Vamos bien Y ese El El garage O lo como sea El estacionamiento Tiene que estar en el mismo lugar Seguramente arriba del todo Seguramente arriba del todo Me lo cambio en el lugar Wow Como que estaría ahí En el Drifting No, ahí no fue tan bueno Ahora si, mirá Wow Este otro tuñado se debe ver bien Este es un A ver Un Sultán Karim Sultán Uh, esto es bueno también por tuñado Creo que hay unos Modificados O deportivos Que es buenísimo Vale Vamos al Gauntlet Aquí está Para mí Este va a ser más feo que nunca Para hacerse cromado y con la línea Con la línea de negras Vale Nos reventamos, no? Vamos a ir Ya me indica donde ir Entonces No se puede adelantar o que? No se puede adelantar o que? Si se puede Menos mal que una platena Ahí bol La puerta me sobraba Como salgo de aquí ahora que lo pienso? Listo Nos fuimos A ver dinero sobra Vale Vamos a clasar Con Franklin no he comprado arma ahora que lo pienso Una arma así como Pulope Me faltaría chetar la Lo que son los fusiles A la La Las que me Los fusiles de asalto Arma larga Cualquier tipo de arma larga Cualquier tipo de arma larga Modificar al máximo Sería mejor Uff No con nada Eh la moto Perdón por eso A dormir la moto No con nada Vale 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 golpe de 11.000 extra repintado color principal metales cromado y metales abro el secundario acero pulido acero negro pulido oro pulido ahora puro ya fue así está bien peardo total y el otro va a ser metálico metal negro no sé o algo así todo como super plashero vamos a echar auto por dentro vamos a dar la vuelta acá me había olvidado que tenía esa habilidad nada más que me acordé que estoy con franklin listo no puedes abrirme o que? vale, lo dejamos por aquí y listo y este me lo llevo el otro está, a ver déjenme ver ya que sea neta está como aquí o algo así y a ver para allá quedamos, no creo que haga la misión hoy pero si toca, toca, no creo y bueno, aquí está música ehh guacho la segunda caja está en la coche, modificada y listo vale, una cosa más que preocuparte no hay preocupación, menos bueno, si lo paso hay también hay que buscar el coche con Con las pinchos Pero bueno, primero los gauntlets y después hablamos de coches Con pinchos Y después yo creo que ya se puede hacer el golpe Si, después de todo, es el golpe final, pero no es No es la última misión Son 67 misiones, si no me equivoco No sé cuántas llevamos Pero bueno Vale Acabo de cortar caminos Mira que me voy a poner yo a agarrar 4K papá, ni Matrix Aquí sí que me voy a meter A ver, gauntlet, gauntlet Un gauntlet por aquí, mira ahí está ¿O no es ese? Sí, sí es ese Otro gauntlet que me llevo Y me quedaría Lo del coche de policía Y estaríamos listos A ver Podría haber, podría comprar Una otra cuestión será Que me quede de pasada Me pongo las armas Quiero gastar monedas de momento Me tengo que gastar ya de por sí Vale Ahora te la creí de wey Estaba picando mosquitos justo Me voy a poner esto porque Ya como es el cable y no quiero chocar con nada Vale Listo Listo Voy muy, 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 muy embalado Llegamos, 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 llegamos Vale Listo Listo Municipal, metal, acero, negro, pulido Uy, este acero, así Bueno, aluminio igual Nah, este es mejor Con un color A ver Un color oro, ¿no? Acero pulido Mira, sí Acero, negro, pulido Ya está Que tanto quilombo Acero, oro Y cromado Ahí tenés Cualquiera está perfecto Cualquiera que me toque usar Está perfecto Vale A ver, el gato si quiere subir Quiere o no quiere Vení pues Sube ahí pues Ah, no te subes nada Y sales de frente mejor, ¿eh? No veo un pingo Bueno, ya sé dónde hay que ir igual Verga, no veo un pingo No veo un pingo A ver, que sé, ¿samo? Toma Listo A ver Agáchate por lo menos Para que no No dejes ver Se pone en medio Peor todavía ¿Estás listo, guacho? Ya me tiene que llamar a Lester Voy a poner un vehículo de allá Para buscar el de policía Como que este camión Me sirve Ahora vamos a ir Aquí mismo Ok Ahora solo necesitamos los Stingers Para el set Vale Ah, por el coche de policía Ahí podía saltar Pero bueno ¿Qué más da? Bueno, el coche de policía Es como un furgón de policía Que hay que traer los pinchos ¿Y si quiere decirle el furgón entero O quieren los pinchos solo? ¡Qué carajo! ¿Por qué salto el camión? What the fuck Hasta Franklin No entendió nada ¿Y este qué hace? Ajá ¿Hace por qué me persigue? Dame datos ¿Está emotivo? ¿Por qué me seguís? Porque la verdad que no entiendo Porque tan Tan loco Acá debería estar el patrulla Por aquí, más o menos Casi un camión En la ciudad, ¿no? Vale A ver Salve al patrulla Me voy a cruzar de una En el porto de un huevo De la policía Aquí ¡Uuuh! ¿Va a subir de vuelta? ¿Esto va a subir? ¡Uuh! Listo Hay un fuck de police ahí Buena perro Ni me veo loco Re pelotudo Escapa ¡Infinity Titanio! ¡Vámonos! ¡Perro! Ni me dio bola ¿Es el sonido para guardiar o no? Durmió No me veo nada Redormiste amigo El poli es un crack O sea Ni sospechó por lo menos Que salga un patrulla así De la nada Vale Aquí se queda Y listo Me revuimos El golpe A ver ¿Qué dice el Ester? Listo Les voy a dejar a los otros Sabemos que tenemos Todo lo que necesitamos Nos reuniremos en el club de strip Listo El golpe Si lo hacemos hoy Aquí mismo En el club de strip Aquí mismo ¿O no? ¡Hey, chicas! ¿Sí o qué? No, o sí Me voy a entrar Para ver si es O bien, perro No vemos en el club de strip Dice Me remame Acá no era ¿No? Sí, sí ¿No? Ay, me pasa Nada que ver Me confundí Me confundí Flashe cualquiera Y aquí, aquí, aquí Derecho Aquí es la misión Para ver planos Ojo Vale Si quiero hacer la misión No ver planos Vamos a cambiar de personaje A ver Vamos con Trevor A ver que Donde está No, Trevor Sabía que iba a estar En otro país Más o menos ¿Dónde está metido El parguelito este? Podía estar En un lugar Más cerca ¿Quién está Está caldo aquí? El coche Y el coche El coche El coche ¡POPCOC! ¡FUCHE! Mira, ya aparece el golpe Vamos con Franklin otra vez Listo Aparece el golpe Wacha 3000 de IQ Ay, por acá No puedo pasar Ah, no Returbina Pues nada Dame la vuelta No hay problema Antes de pegarme Todo el viaje Me iba a pegar Prefiero dar la vuelta Y ya Buena, buena Aguacho Listo Vanilla Unicorn Se viene Ok Bien Sonido Dime En Bien Ah, nuestro Hacker No Seguido De la CRT En la máquina de maquina El material Aquí Está La Actual Bíjado ¿Quién Onde Hay ¿Quién ? Salud Bien Buenas Seguis En Veo En 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 Oh, nos veremos ahí con aproximadamente ocho tonos de oro. Cuatro tonos, no ocho. Bien, chicos, vamos. Get in the car, baby. Estamos a hacer historia. Vamos, estamos en el horno. Vamos a ir al túnel. This the best you could do? What are you talking about? These fucking guys? They're cool. Look, we pulled that thing with them. It went fine. It went down okay, didn't it? You don't want me on board? I can walk. You setting these guys up for a fall? Huh? Is that what this is about? If they're the diversion, maybe it makes sense. This whole treachery thing is new to me. Don't listen to this asshole. It's all good. No one is being set up. I've heard that before. Shut it, Trevor. This is the big one. And fuck me if we don't need any doubts in the back of our heads. All right, the trucks aren't here yet. Let's sit tight. No need to panic. We weren't panicking. Something wrong? Nothing's wrong. We just gotta wait. You saying don't panic makes me wanna panic. All right, here we go. This is it. All right, all right. I see the van. Rock and roll. Rock and roll. Seriously? Let's go. Drop the Stinger. Let's go. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Okay, now keep driving. That was insane. Come on, come on. Let's go. Get out of the vehicle! Get out of the vehicle! Let's go! Oh shit. Move your ass! You do not want to die for this shit. Oh, shit. Oh, shit. ¡No tienes que tener listos! Le cambiaron las ruedas y todo Ni en Formula 1 No era tan bueno Por favor, lo que sea. Sí, no mierda. Te necesitamos. No, no. ¿Qué es tu nombre? Casey. Casey. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siguiente stop! El depósito de Unión. Vale, vea el depósito. A ver, el camión viene también, parece. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Gracias! Vale. ¿Ale? ¿Ale? ¿Coco? Let's go, pal Authorization Good 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 Access is good. Courtesy. Escort is good Take us to it Follow me Uy, sospecharon del de Trevor. ¿Por qué? Vale, iban a clavar un tiro, como sospecharon Right behind you, sir. Va todo cagado, ese. ¿Cómo están las cosas? Uh, bien. Sí, uh... Uh, bien. ¿Cómo se dice que la frecuencia es un B star star CH hoy? Ha, ha, ha. Cuidme lo que no es. Y vosotros, debes estar en esos trenes, fuera de la mente, y mirar más dinero que sabes lo que hacer con ellos. Ok. Let's go. ¿Cómo se dice que la frecuencia es un parque? ¿No? ¿No? ¿No se sabe lo que hacer? Uh-huh. ¿Vale? 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 Es un trabajo para hacer. Absolutamente. Mucho dinero. Hay mucho oro aquí. Solo estamos tomando para los chinos. No queremos mantenerlo en los Estados Unidos. Claro, toma lo que puedes llevar. Uy, ese está sospechando de Trevor. ¿Habrá más? No, ¿no? Pero sí hay mucha pasta. Un kilo, por favor. Un mil kilos de tono. Así que eso es... 200 millones de dólares o de ahí. Dime un... Sí, eso suena bien. Una colección para avanzar el cargo. ¿Tienes muchos trabajos después de esto? No. Este último. Está retira. Explorando otras oportunidades. ¡Hey! La oportunidad de una muerte rápida aumenta dramáticamente cuando se retira. Sí. Sí. Voy a poner eso en mi. Hmm. Me parece que no salió como esperaban. Esto mucho metal no es normal, ¿no? Es bastante regular. El orden salió esta mañana, pero el computador lo ha cerrado. Bueno, esperamos que no a nadie no le dé la palabra. Eso es lo que tú y el resto de la seguridad le pagamos, ¿no? ¿No? El cargo está en la caja de la carga. ¡Vamos a la caja! Bien, vamos. No vamos a tomar más tiempo de este señor más que tenemos que. ¡Ah! Eso es. Vamos. Hey, no me siento tan bien. Y pensé que... Hey, come on, Casey. ¡Vamos a la caja! No puedes manejar el caso de la caja. No te interrumpir. Es cierto. Este hombre aquí te va a enseñar algo sobre... ... mi reacción. Vale. Uy, casi nos caga todo el loco. Casey, Casey, o Casey, no sé cómo. El cargo está listo. Vale, nos fuimos. Sigue a Trevor. Vale. O sea, lo más jodido... Ponele que lo hicimos. ¡Ah! Pero si acabas de romper la barrera. Ah, la seguridad es una por onda. ¿Cuál es tu situación? No puedo, hombre. Me y Merriweather sabemos que tomamos la UD. Están ahí buscando a ti. ¡D***! Ok. ¿Qué puedes hacer? Tendré a tu sistema de tráfico de luz. Yo intento mantenerlo fuera de ti. ¡Fa! Espero que tengas una solución para este problema. Los Merriweather vienen a por nosotros. Ok, ok, ok. El link está activo. Ahora puedes controlar las luces de tráfico. ¡Vamos! Buena suerte. Ey, tenemos. Man, esto parece fácil, ¿no? Ok, estamos en... Es como la... Como que le cuesta, ¿no? verk en esta derecha. Hay algo que es para toda la conexión, peeps? Hay algo que hay que tener problemas en tus modos. Merriweather viene de al oeste, ¿todo? Espere... Espere... Espere, espere... Ok, ahí estamos. Ok, necesito ir al oeste, aquí. Ey, ir hacia el oeste, justo aquí. Oh, mierda, más mercados vienen del noroeste. Ahora, ve bien en este turno. Este parece bueno. Ahora necesito que sigan adelante. Estamos en el tronco. Está bajando, está bajando. Bien, ahí hay un cambio. ¡Que se cambie, que se cambie, que se cambie! Ok, ahí vas. Estoy intentando, estoy intentando. Ok, ahí, ahí tenemos. Sí, ve bien en este punto. Ey, los chicos están apareciendo en el lado izquierdo. Ahora tienes que hacerlo justo aquí. Vamos a encerrar a estos dos. Vale. Este queda encerrado. Este queda encerrado, este queda encerrado. Está cerrado, cerrado, cerrado. ¿Listo, no? Listo. Bien. Bien. Así que, bajando, bajando y ahí está. Creo que acá no cruzamos igual a los Merriweather estos. No, 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 no. No, por favor, por favor. No, no, no. No. No, no. Seguí. Hey, seguí. Te diga algo que ya no está en las noticias. Todo esto fue tu idea. Sí, sí, entiendo, no una palabra. Exactamente. Sí, siempre me salí. Nunca vi una cosa. ¡Vamos! 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 ¡Oh, mierda! ¡Merryweather! ¡Uh! ¡Llegaron igual! ¡Vamos! ¡Muy! 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 ¡Vamos a subir y traer bombita! ¡Vamos! 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 ¡Good boy! ¡Ah, en la detalle! ¡Hay más de ellos! Hay uno ahí A ver este que viene aquí Salvo de milagro Vale Muerto 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 A ver Muerto 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 A ver todos estos vehículos A ver Muerto 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 Quedan estos dos nada más Muerto Muerto Queda el pelotudo que está por aquí Muerto 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 Queda el Queda el ¿Qué me ha dejado de ir a la luz de la luz de la luz con mis bolsas de bolsas? Lester es el único que puede flipar el metal sin hacer un ruido, chico ¡Oh, mierda! ¿Quieres intentar ser mi invitado? ¡Ah! ¡Ladme el camino! ¡No hay problema! ¡A ver, somos Franklin! ¡Tío, ahora por el otro lado! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Cuidado! ¡Todo en hilita! ¡Como a perro! ¡Con los choques! ¡Eh, guacho! ¡A dormir, vete! ¡Toca en el camión! ¡Vale! ¡Oh, tío! ¡No! ¡Tío! ¡Está sin miedo ahí! ¡Para, boludo! ¡Para, man! ¿Por qué tan tontito? ¡Tengo que ir a las balas, papá! ¡Qué nivel de esquivador! ¡Qué nivel de esquivador! ¡Aparte está blindado el vehículo! ¡Vamos por eso, anda! ¡Listo, perro! ¡No! ¡No! ¡Como le reventaron un... ...un vehículo ahí! ¡No veo vehículos! ¡Ok! ¡Seal el túnel! ¡Y obtenga un equipo de grado! ¡Stat! ¡Ah, pasaron re piola los camiones! ¡Y los dos juntos más encima! ¡Para, paso! ¡Para, paso! ¡Esos chicos, nos cuidan de los metros! ¡Lester está conociendo en mi lugar! ¡Vale! Gustavo Mota... ...25% ¡Chur! ¡Todo la habilidad del equipo! ¡Ricky también aumentó la habilidad! ¡Nos dejamos el objetivo! ¡Sí! cientos de millones de dólares de oro hey t hay un poco de confianza confianza en ti hermano bien, en lester en el proceso vamos, hemos estado en un millón de veces cualquier maldita puede tomar un premio es que se desvanezó la diferencia entre los que caminan libre y los que no no, no sabía lo que hacer con esa mierda supongo que no, tampoco estoy desculpado solo tengo algunos problemas de confianza oh Franklin si nos dejamos de esto si, y es un un gran problema entonces puedo, finalmente, retirar velo, Franklin mi colegio me gusta retirar con una estrategia muy interesante de exit vamos, man yo me digo, nosotros tomamos el mayor scuad en la historia de los scuad y ustedes chistes solo quieren moar Ah, está muy subida, por eso debe ser Cuidado Nos queda una bala para llegar ahí todavía La camioneta es más lenta que el culo ¿Qué camioneta es esta? Albany Cavalcade, camioneta 4x4 Feísima la camioneta Esa El perro que me da lo que pasa Bueno, Ferrari rosa O rojo, no sé No sé si voy a verlo bien Creo que era rosa No sé si era modificado, porque normalmente se ha dicho es rojo O blanco Creo que lo ha visto en amarillento también El balerón no tenía, bueno, a lo mejor Lo compraba en rosado, qué tanto Uy, ahí está el corvette ese Que me gusta o lo Matón, pita la de aquí Ahí, ah, no, ha sido un corvette El negro sí lo era Ahí estamos aquí Y ahí ni una patrulla No hizo nada Si recibieron 5 cerrellas, pero no ¿Por qué? No hizo nada ¡Woohoo! ¡Gentlemen! ¡Ah, Lester! Hemos acabado la historia Ah, no quiero preguntar una pregunta maldita Pero, ¿dónde está el metal? No! Tengo que hacerlo en lockdown por unos días Por unos días, mientras que estoy esperando por el go-ahead Para caerlo y moverlo ¿Dónde? ¿Dónde? Exactamente ¿Dónde? ¿Dónde? Es solo el punto Si, si alguien se golpea, entonces ¿dónde está la evidencia? O si alguien se hace algún idea maldita Entonces, se van a ser útiles Entonces, podemos hacerlo fácil Sabemos que, ah, es un poco de días antes Judas aquí muestra sus verdaderos ¿Dónde? ¿Ahora? Sí, ahora, sugar ¿Por qué no te dices un momento ¿Por qué no te dices en esa gran, fatura de dinero? Para caerlo y saber que lo que ha hecho es lo que ha hecho ¡Ahora! ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, esto es un buen momento ¡Dónde te! ¡Dónde te! ¡Dónde te! ¡Dónde te! Para un par de artistas del medioambiental Ustedes han sido un par de ¡Winey! ¡Westcoast! ¡Dócebags! ¿Qué pasa con el Westco? Oh, nada Me encanta aquí Todos están tan amados por el sol Que si usas una palabra de tres sílabas ¡Claro! ¡Dónde te! ¡Dónde te! ¡Dónde te! ¡Dónde te! ¡Dónde te! ¡No te! ¡Dónde a estos idiotas! ¡Hey! ¡Va a Lester solo! ¡Oh! ¿Tú y Lester juntos? ¡Oh, eso hace sentido! ¡Oh, por la mierda! ¡Tres tío! ¡Tres tío! ¡Tres tío! ¡Tres tío! ¡Tres tío! ¡Esta tía fue realmente iluminada! ¡Franclet! ¡Prespe! ¡Vamos! 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 ¡Prespe! ¡Si! ¡Vamos! ¡Un saludo! que se ordenan todos el grande voy a tener una misión con Franklin o en casa de Franklin parece creo que vamos ¿cuántas boterías tenemos? vamos a poner misión con Franklin a ver que cuentan creo que se que cual misión es, no voy a decir nada obviamente pero no puedo liar pero como yo ya me lo jugué no jodas como me ya moré ahí como un inútil bueno pues deuda con el hospital ah no si tenía money ya bueno estoy más cerca ahora creo a ver un muertone la jeta tiene ah no un tajo en la cabeza 5000 dólares loco bueno viste que el mejor hospital de 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 todo el mundo estamos más cerca ni he hecho apuestas eeeh maldito calvo vení para acá este auto es mío voy a pedir prestado a ver dame un toque más tarde que lo devuelvo con él no reímos perro a ver a ver a ver a ver no escucho policía creo que era una policía esa moto de lo de lo nada no puede ser que hace uno de esos aquí siendo que es la ciudad principal la seguridad acá son una locura nos ayuda a nosotros a poder ofrecerte el rifle avanzado a nuestros clientes disponible en varios colores y no se que alguna hora me va a ofrecer lo que están haciendo los vecinos van a ver esto siempre estás en ese golf bueno pues sabes que tengo una competición que viene mira ¿puedes hablar de esto dentro? eso es vayas como siempre lo haces hey tú escucha ¿puedes darme un rato? mi esposa ha ido crazy voy a traer unos dólares a tu lado vamos perro gracias déjame grabar mi favorito no tengo eso bueno pues sube qué malo una gran pintura para ver nada no puedo lidiarlo ahora mismo ¿qué diablos nos fuimos? ¿dónde que le dije? te llevo no hay problema perro cambiaste los planes pero bueno cerrar la puerta por lo menos por lo menos ah pues no cerró la puerta me ha llevado la puerta a full italian spanish come on pure wasp i'm afraid my sister is called muffy so i think i got off lightning so what was that all about al este de wolf quiere que me lleve no 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 tranquilo relajada las revoluciones estamos aquí perro este es de plata dame una dolar dame una dolar dame una dolar dame una dolar cinco mil dolar no me quede vamos a jugar golf venga ochenta dolar bueno no me quejo podrías atar mejor cinco mil dolar pedía de rata a ver ahora sigamos la misión de franklin vale eh ah que creía que me había chocado como me había chocado a mccardy si le falta una puerta boludo vale eh cuidado eh cuidado esto es en primera persona es la clave es súper bonito ojo al patrulla que no sé dónde está quiero que me choque él a mí y me persiga detenido por rata o algo así ah hasta un helicóptero lo estaba persiguiendo hay alguien chungo por ahí a ver a ver a ver a ver a ver qué misión nos ponen acá a ver qué onda vale vale vamos con nada eh tocó a alguien la puerta creo que sí que es la misión creo que es a ver si es un man a ver exacto si es David no 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 pero eso es mi chico no 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 llor pero la heat f car no pero tiene au ¿Los dos viejos creen que están? Tengo un triaflon que viene y estoy en un entrenamiento profundo. ¡Adiós! Ok. Bueno, hay que elegir. Arriesgar tu vida, matar a Mike y lo atrevo. Arriesgamos. Arriesgamos, no vamos a matar ninguno de los dos. Franklin. Lester, chico. Mano, necesitamos hablar. Tengo un problema que necesito tu ayuda. Mano, en realidad, chico. Mano, todos tenemos un problema que puedes ayudarnos con. Calma, ¿vale? Ven a mi casa. Ok, yo... Ok, yo vine. Creo que esta era la última misión ya principal. De GTA. A ver, acá no me deja ver... Configuración. No, esta no. Misiones abiertas. Progreso, misiones. Sí, esta es la última misión del juego. De principal, obviamente. Miriam. Otro ya sería misiones secundarias, loco. Pero la historia es el final del juego, loco. Y la historia es la historia. Y la historia es la historia. A ver. Lista de control. Progreso. Juego y pasatiempo. 42. Bueno, la hobby me da lo mismo. Un poco igual. De extraño y loco. 5 de 20. Eventos aleatorios. 60. Bueno, esto ya no sé cuáles son, así que da lo mismo. Varios. 16. Las misiones principal y los extraños y locos los voy a hacer. Ojo. Bueno, pues nada. Nuestro amigo, Poppy Mitchell, ha sido encontrado en una carrera de velocidad para los policiales. Espera, espera ahora, bro. Aparentemente, ella se ha gastado. Seguire a ellos. A ver si se puede romper una misión. Sin querer, te rota. Sí, los extraños y locos los voy a hacer todos, pero... Como extra. Ya este es el final del juego. O sea, este no, bro. La otra misión. La de Lester. Una jugada de la loca esta. La famosa metida en problemas. Sigue en el helicóptero, la poli. Y sigue en medio planeta. Vale. No va tan rápido y la poli como que no se anima a reventar el vehículo. Como que está tímido el policía. Como a tímido. no. No va tan rápido. No va tan rápido. Si. Lo haces. Lo haces. Vale. Vale. que me hagan un quiebro muy zarpado bueno, después de todo estoy siguiendo la de ir al Dundelester me voy acercando la verdad que no sé, pero bueno aquí estamos siguiendo un famoso el Ferrari el Ferrari cuidado listo esto no está sucediendo esto no está sucediendo esto está sucediendo, salga del vehículo ¡qué especial! esto va en la foto vale viste la foto, perro le gusta o que? oh, eres un monstruo he 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 ¿cómo funcioné? oh, sí, bien hey, ¿puedo obtener un autógrafo? sí, сможé pero, nada voy a hacer nada ¿quienes? si, nada el problema i el problema le tomó el problema si, es que lo tomó el problema Divinero el problema Por razón No, guacho Ojo el camión Está como chocado este auto Está como chocado ahí, está reventadísimo Pero la de atrás no se ve tan reventado O sea, le falta una puerta Y la mitad del vehículo, pero no pasa nada La de atrás se ve intacto, impeque Llegamos a donde le está Ven, moto Te choqué, pasito de ropa Vale Está acostando Perdón, el celular te debería haber chocado Vamos para aquí ¿Dónde está el Ester? Ah, acá al lado Aquí vive el Kraken A ver Está en contra ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Imagina una situación que se va a despejar las cosas ¿Qué piensas? Mi mente está en la ruta Pero no quiero decir algo muy interesante Y luego debo actuar todo desplazado Y decir, no, no Es solo que alguien tiene el mismo tatuaje que yo Así que, ¿por qué te llamas? ¿Dónde te dijeron? ¿Quién quiere me matar Michael? ¿Quién quiere matar Michael? ¿Quién quiere matar Trevor? ¿Quién quiere matar Trevor? ¿Quién quiere matar ambos? ¿A vos dos? Man, lo que me maté, man Contigo lo que lo que hay ahora mismo ¿Dannos eso? ¿Quién los matos? Steve Haynes El maldito de FIBA Devin Weston, ¿no? Sí, el maldito vuero de lo que se ha actualizado en ese conjunto Exacto Bien, bien, yo dicen Kill Michael Kill Trevor ¿Quién quieres? Tú estás mal, ¿sabes? No sé. Tú sabes todo, chico. Sé, ¿sabes? Pero... Me siento, creo que es todo. ¿Sabes? Estoy haciendo mi mejor, hombre. No sé cómo puedes lidiar con ambos. Sé, hombre. ¡Mierda! ¡Mierda! Cada uno de nosotros está mal. A menos... ¿De acuerdo? Steve Haynes está bajo mucha calor por las disparidades en el centro de la tribuna. Y Devin Weston es, A, conocido a ser una gran mierda, y, B, conocido a ser amable con Don Percival, que juega Meriwether. Creo que, en realidad, Weston ha un par de Meriwether. Sí, 11%. Muy bien para un pseudo-liberal, que juega un armado privado. Así que, ambos encantan estar involucrados en capturando el bullion que acabamos de levantar. Si les digo que los chicos están en la cintura y en Murrieta Heitz, están deslizando, entonces, tal vez, tal vez, los dos de ellos les darán una visita y ¡BAM! ¡Lo convertimos en una... ¡BAST! No tengo ninguna idea de mejor. Vale, voy a estar en contacto con Michael y Trevor. Vas a la fundación y te vas a instalar. ¡Tengo que. Vale. A ver si la mar me ayuda. ¿Qué tal, homie? Man, las cosas están un poco malas ahora mismo, chico. Todo es bien, chico. ¿Quién es mejor que tener una situación malas malas que una malas malas como yo? Man, eso es lo que quería escuchar. Ey, mira, estoy en tu casa para obtener tu mierda. Estoy aquí. Voy a llegar a la mar. Y nos va a ayudar a joder a los otros dos. ¿Quién diría que David iba a ser, entre comillas, el villano final? Y bueno, el otro gilipollas, no sé en qué onda. El otro ya ni me acuerdo de que en Guinness, pero bueno, será otro duro. Pero David, mira, David tocó los huevos muchas veces. ¿Quién diría que va a ser el villano de esta historia? O sea, de eso sí que ni me acordaba. Porque para mí cuando jugué en Play 3 me acordaba un loco que se venía de correr o algo así. Y ya. Vamos, perro. Vamos, estoy apurado. Ve a la fundidora. Acá vamos. A la fundidora que vamos, perro. A ver si puedo cruzar por una de estas de armas. ¿Quién no es? No no, lo compro fuera ya. Porque estamos cerquitas ya. A ver. A ver. A ver. A ver. Oh, hell yeah, we creeping on that fool Oh, so you ain't the mercurial motherfucker you front now, son Man, I'm just trying to make something out of myself, dog Look, man, Michael and Trevor, they should be inside Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? Cuando lleguen los malos ¿Por dónde se entra aquí? Vale ¿Dónde están estos ratones? ¿Dónde están? No, 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 no Ahora, si estamos haciendo esto, hombre, es ahora o nunca. Mira como le dio un tiro con ese Sniper, lo hace Perchan. Hay una posición justo ahí, ¿ok? Voy a ir por aquí. Aquí vienen los malos de la película. Vale, tiene una emboscada el equipo de Sniper cuando estés listo. Vamos a buscar un huevo. Esto. 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 ¿Alguien más? Esto. Hay otro que no veo, ¿eh? Están como por aquí abajo. ¿Dónde están? No están arriba, la rota. Creo que tengo un hilo en el otro lado. ¡Engájate! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! Verde. Maldito perro. ¿Dónde me arma? Muerto. 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 Maldito perro. Muerto. No sé si había alguien ahí, pero bueno. Vale. Muerto. Me tengo algo más que trabajar con. Aquí vienen más gente. Uno. Dos. Por acá anda otro. Otro. Otro perro. ¿Listo? ¿Qué hacieron? Toma A ver si vuelve ¿Listo? Ve con la mar ¿Pasa que vamos? Ve con la mar ¿Por qué te vas a ir? Se emocionen Se emocionen, güechos Por aquí Antes a la mar Muerto 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 Muerto, perro Muerto Casi matan, güey Queda uno solo Queda el tantito esto, pero no puedo matarlo, güey Muerto Dios Más gente cae dentro Muerto Muerto ¿Esto? Rescata a Trevor, ¿dónde está Trevor? ¿Puedes parar de ser un mierda, por favor? ¡Vale! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde está Trevor? El Trevor está como acá arriba, no sé ¿Dónde está? ¡Vale! 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 ¡Toma! ¡Se cruzó justo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a los atacantes! Muerto ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, esto es fácil! Muerto, listo. Eh, más gente. ¿Dónde agarramos? De fuera ahí. Resultigo a Trevor. ¿Soy que sirva a dónde voy? Resultigo a Trevor. ¿Será que por acá se sale? No sé. Vamos Trevor, no sabéis mucho. ¿Vale? Franklin está pariendo. Mejo al tejo. Estos son los de Maryweather, ¿no? Si prefieren. O sea, un poco y un poco de SWAT. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sí, son los de Maryweather. Muerto, muerto. 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 ¡Ojo, un helicóptero! A dormir, perro. Muerto. ¡Bumas! Más gente, muerto. 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 Este de acá atrás no lo llego a ver. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, vale, lo veo. No tengo ángulo ahí. Perdón Trevor. Acá anda, muerto. Baja, baja. Va. Muerto. 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 Vale. No veo a nadie. Muerto. 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 La banda de la banda de locos, ¿eh? No. Toma. Toma. Muerto. Muerto. No veo a frente. Mira. Toma. Muerto a los dos. Muerto. Ay, eso puede ser todo. Veamos, reclutamos a la gran york. Ah, no. Pensé que no teníamos que ir. Reclutamos a la frente de las puertas principales, ¿vale? Ah. Parece que lo hemos hecho. Vamos a verlo, ¿por ahora? Exactamente, por ahora. Entonces, ¿qué es próximo? ¿Eh? ¿Cómo vamos a esperar hasta que alguien nos vaya a matar? ¿O vamos a esperar hasta que este puta se vuelva a la vez? ¡Oh, me apete! No hay alguien que vuelva a la vez, tú lo sabes. Hey, man, the way I see it, we only just begun to clean this shit up. We got a lot of old friends I think need to be reeducated. A lot of friends. I mean, things could get really messy. No, we just gotta silence a few noisy people. Yo, let me see. There's, uh... Steve Haynes. Dave Norton. No, we need him alive. Why? So nobody fucks with us afterwards. What about that tribe motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he's bound to come back. Yep, there's that. Well, who's the, uh, the guy who set up Lamar? Stretch, we want to throw him in? Shit, Trevor will throw anyone in just to satisfy his bloodlust. Whoa, hey, it's called a fucking loose end, all right? Now, if we're gonna be men of peace and tranquility, we tie up loose ends. Stretch has been a liability. But then we're gonna have to take care of our old pals, Devin Weston and Steve Haynes. Fuck, what a mess, man. Well, let's get it cleaned up. How about you get Lester on the line? My leg. Who is this? Stop calling this number. Hey, it's me, dog. You're alive. I thought someone might have your phone. No, no, but look, I got you on speakerphone. Did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? See you're putting the ground wheels. Uh-huh. You, um, just calling for a chat? No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? Oh, I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. And Devin Weston's ass. And, uh, Wei-Thing. W-E-I-C-H-E-N-G. Wei-Tang. Wei-Tang. And Franklin's pal, Stretch. Huh? Stretch? Yeah, man. Look, his real name is Harold Joseph. Okay, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show over on Delpero Pier. Shooting permit came immediately. Check it! Fuck! I want to die, son fucker, since the moment I met him. All right, all right. Okay, I'm going to get a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the beach. Stretch, Stretch and Franklin. No, I got him. I got him. Let's keep him clear of, uh, known associates. All right, thanks, dawg. You got it. Okay. What do you got for me? Tao Ching's credit card just bought a Magnum at the Beach Club in Pacific Bluffs. Okay, I'm going to get the chance to buy this punk ass guy, right? All right, Winston. I'll send the coordinates. All right, good. One-for-one, three-for-three. All right. Let's go. Let's go. Let's go. All right. We made our plans. Let's stick to them. We take out our assigned targets. Any deviation will lead to confusion and probably failure. We got one shot at this guys. All right, let's do this shit. All right, let's do this shit. Let's go. 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 Seguramente que después tengo que cambiar de personaje y matar a los otros Primero vamos por Chen El señor Chen Pensé que moría, bol Ah, ahí me marca la mar Hey Lamar, eso fue por encima y por encima, homie No hay nada por encima y por encima cuando se trata de los homies, homie A nigga just want to be helpful, ¿te escuchas? I'm serious, dog, that's hood Michael and Trevor too, we great You're a real homie, and I love you, dog You too, homie, you done with this bullshit now? Almost, a couple of loose ends Oh, shit, I know that voice You creeping on some fools, huh? All right, nigga, we'll handle your candle Lay low, my nigga Vale Que grande la mar, se puso la 10 Nos ayudó Ser ahora el maldito perro Puede trollearnos varias veces Bueno, no quiero ir muy fuerte en la moto Porque es un choque Y directo Con Jesucristo Cuidado ¿Cómo no se corta? ¿Cómo no se corta? ¿Cómo no se corta? Ah, se salvaba ¿Qué? Cuidado señora ¿Cómo se me va a cortar? Jesus Jesus Diré yo cuando Me choque con un vehículo Estamos cerca del señor El señor Chen Vamos a ir directo Directo Epa ¿Qué onda, boludo? Me tiró el auto ¿Qué onda, viejo? ¿Todo bien en casa? ¿Qué onda, viejo? 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 A dormir a todos los perros aquí, viejo ¿Qué pasa? También muertos, perro Listo Chen, palmo Vale, vamos a ver Queda Stretch y Haynes ¿Quién va? Trevor Vamos por Haynes Haynes Como se diga Haynes Hay Hay Falta David Después de ver Ahí está David Hay 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 Nothing in between but the F.I.B. Cut! Grr, this is crap! Who writes this bullshit anyway? Okay, alright. You got this frame right? Yeah, you're looking great. Is it chin? How's the chin? Oh, sharp. Alright, the audio's clean? Nice, well, say something. Check, check, check. Yeah, it's great. Okay, fine, we're on. I'm ready. You ready? Speed. Alright, let's do this, people. I'm a professional. Let's go. Hi, I'm Steve Haynes. Ah, this is Steve Haynes. The stupid dog. I don't have an angle. Where is he? I don't see him, man. What is this? I don't have another franc. Oh, this. Oh, God. That's a cliche, man. Oh, God. That's a cliche, man. That's a cliche. That's a cliche. Hostia! Hostia! Nah, le re, boludo. Sale, tontito. Nah, le re, boludo. Cómo le agarre el placas? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver. A ver dónde está Haynes. ¿Es ese o no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? No, ese no es. A ver. ¿Dónde va? Acá va, el tontito. No tengo ángulo aquí. Ah, no, ahí no va. ¿Dónde va, boludo? Aquí está el tontito. A dormir, pete. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué dice ahora? Tire un tirito, a boludo. El... Heine este ya no va para demás. Correte, bolude. Ah, no, vale. Perré mismo, perro. Correte, arrueta. He visto la poli y se quedó atrás. ¡Fuck me! Camioneta, ¿qué onda es esta? Que le cuesta... ...moverse tanto. Nos damos la vuelta. Nos sigue la poli, normal. Esta camioneta es una verga, boludo. Nunca vi camioneta tan verga, boludo. Pero está dañada, boludo. Como que no anda bien. No sé qué onda. Nada, si no te eres giliposo. Pero dejen de romper la bola, loco. Se agudo la pico. No, no vemos. Ah, cruzan re piola, los locos. Ah, sí cruzan ahí. Son la hostia. Bueno, te hago corte de camino. Vamos re lento con este auto, boludo. Y me agarra un deportivo. Vamos muy lento con esta mierda. Salí de acá, perro. Ahora sí, encima se bajaron del vehículo. Chao, nos reimos. A ver si me siguen ahora. ¿Cuánto tengo con este? 500.000. Uy, de frente. Vamos a la vuelta. Vale. Vamos a ver. Cuidado, cuidado. Cuidado, moto. Va por aquí. Me queda el más inútil. O sea, stretch o como sea. A ver, voy a meter por acá. Un helipuerto. No creo que haya una patrulla aquí. Que haya una patrulla aquí. Tampoco se puede meter por aquí. Ah, no. Vale. Sí que puede. Listo. Hey, Lester. He dealt with Haynes. ¿Tienes una locación en Devon Weston todavía? Sí, 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 sí. El equipo de Merriweather fue dispuesto para proteger su casa. En la casa. Ah, digo la casa. Es más de... Ya, 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 ya. Lo que sea. Voy a ir por ahí y traerlo. Entonces, ¿quién tenemos, eh? Harold, Stretch, Joseph. Todavía está estando. Por Davin. Este va por... Michael va por Stretch. Ah, pero Stretch es fácil. Tiene una bombita y dormí todo. Tipo así. Y dormí perro, ¿no? ¿No era así? Huye de los vallas. ¿Será que yo voy a huir de los parguetitas estos? Muerto. Muah. 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 No sé si era ese. Hay alguien más que quiere palmar. Listo, perro. Maté el duro ya. Una bombita y le cayó justo al tontito. Tu amigo, Stretch. No hay problema, no más, Frank. Sí, él no era mi amigo. Él era un duro janktas, hombre. Gracias. Vale. A por Davin. Alta casa tiene Davin. Es del platudo. Es del platudo. A por él. Nos quedamos con la casa. De paso. Vale. Devin se rodeó de guardias de Merriweather. Los voy a quemar a todos igual. Secuestra a Davin. Tengo uno con silenciador. Algo con silenciador. No tengo. Mirá, este es el silenciador. Este es el silenciador. Esta no. Vamos con esto. Y acá hay uno. Listo. Seco. A ver, mi petardo. ¿Cómo me descubrieron? ¿Cómo me descubrieron? No entiendo cómo me descubrieron, pero bueno. A ver, mi perro. A ver, mi perro. Alguien más que quiera venir. Cuarto. Cuarto. Casi paso de largo. Buena Davin. ¿Qué significa más operativos que están muertos? Espera, espera. Escúrame. No más. Ah, lo de Mayó es una piña. Noqueadísimo. ¿A dónde lo llevamos? Ve al punto de encuentro. Vale. Ya que vamos. Con primera persona. Tranqui, relajado. No hay problema. A ver, ¿dónde quiere encontrarse? A ver, ¿dónde quiere encontrarse? A la verga. Un poquito lejos, pero bueno. No pasa nada. Llevamos al señor Davin. El villano de los villanos. Los otros tres eran como el boss. Pero este, el villano de los villanos. O el malo de los malos. El que nos jodió 300.000 veces. Rampió los huevos de todo el rato. Vale. Ya se despertó, parece. Sí, 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 se despertó. Dios. Uh, casi se me va. Sí, me va un poquito a la verga el... ...el vehículo. En lo que sí me tiró a la verga... Sí, me tiró el disco duro a la verga, el gato. El disco duro a la verga. Bueno, como GTA no tiene nada que ver con el disco duro. No pasa nada. Mirá como se ve en esta zona, boludo. O la tierra, no sé. Detalles que hacen grandes a GTA 1. Y más con las mejoras. No pasa nada. 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 ¿Estará Franklin también ahí? ¿O solo Michael? ¿O los tres? ¿O con Lester también? No, Lester ni ha parado acá. ¡No puedes hacer esto para mí! Mis amigos no serán felices si empecé un clip en el tronco. ¡Eeeh! ¡Operro! Después de esto serán extra haciendo misiones de extraños y locos y obviamente los varios y todo eso no lo vamos a hacer ni a malo. Porque eso es encontrarlo por ahí, que casualmente te suelta la misión. No es una misión como tal sino un... Un pasatiempo por así decirlo. De extraños y locos si son misiones secundarias. Aquí estamos, Slick, con unos minutos para una hora de uno a uno. Ahí se va, Michael. Y Franklin. Vale, va a venir Franklin también. ¿Vale? All right, ¿qué tal? Assume que tienes que conseguirlo. Oooo, tranquilo y seguro, ¿no? Es malo, hermano. Yo elegí C. ¿No es esa una mierda? ¿Verdad, Devin? Como lo veo, y no soy un empresario inteligente como tú, Pero la forma en que veo, hay dos grandes malos que perdió el capitalismo americano del tipo que practicabas. Número uno es outsourcing. Pagaste una compañía privada para hacer tu trabajo malo para ti. Y luego pagaste esa compañía porque pensaste que era tan grande y tan malo que no tenías que jugar con las reglas. Número dos. Descubriar tus beneficios. Descubriar? Oh, es horrible. No quieres ser enviado a descargar solo para salvar un poco de dinero, ¿verdad, Tee? No, yo no. No, no, yo no lo sabía. No, ¿sí? Pero sabemos que tu opinión es sobre la cuestión, Devon. Mantén tus problemas la mierda de América, ¿eh? En este caso, cuando lo pone así, hace sentido. Claro que lo hace. Hey, Devon. Adiós, mi viejo amigo. Gracias por todo el consejo. Vamos a dormir, petardo. Vale, empujamos el coche. Y adiós, perro. Oh, si se va a ahogar de ahí en la piedra. Y encima se va a ahogar. ¿Por si no eres suficiente? Y encima se va a ahogar de ahí. Y encima se va a ahogar de ahí. No, no, no. Pero yo te amo y sé las palabras. Así que eso significa que no necesito ir a la terapia. Esa cara, esos dos m****** te terrorizan a mí de esa age de medio. Estoy bien. Tú tienes razón de ser fero, Franklin. Be very afraid, Franklin ¿Ale? ¿Para alguien se para verla? Día one thing, T I'm getting too old for this nonsense Vale, y así concluye GTA V, o al menos la historia principal, vivir o morir en los santos Esto no se puede adelantar No quiero ver la directora ni me va a decir Pues nada, nos comemos los créditos ¿No queda otra? Nos comemos bien comidos los créditos Pues nada No se pueden adelantar No, estoy tocando todos los botones No acuerdo nada Espero que pasen los créditos A ver Voy a verificar Si hay cinemática o algo Porque... Si no cortamos aquí Ah no, listo ¿no? Ah no A ver A ver Oh A ver A ver A ver A ver A ver Parece que no, quedé la cinemática y vuelve como al GTA normal Parece Veo No No Me En ¿Qué carajos? A ver, los créditos de mierda no se adelantan o qué Así se adelantan Ah, mira Del muchacho este Paciente de Jairus, ese tío Las cosas fantásticas que he logrado Permita que me pase, no pasa nada No repete, está vestido No, amigo, vos no podés tener esta pinta Teniendo tanta plata 24 palos, todos tenemos 24 palos 60 millones sería entre nosotros Ponle que 70 30 millones Digo, 70 millones Y eran 200 Claro, pero para los otros igual también debe ser lo mismo No, 3, 4, 5, 6 10, 7, 6 Sí, está bien, está bien Como que el este era el que se lleva un pelín más, creo Vamos por la ropa primero No, para, para, para Vamos ahí Imagina muero Lo colocamos aquí a las armas Y ya por aquí lo dejamos ¿Para dónde me metí? Es re pervina, amigo Aunque no me conozco las calles Vea No conozco las zonas Me preocupa que el gato esté atrás de la play Sé que se pone ahí por el calor que saca la play por atrás Esta tienda es una verga Es una tienda decente Vamos a las armas mejor Compramos todas las armas Y ya Le doy por satisfecho Vale Eso es un chingón Por fin apeliste algo De comprarte con un pinche Comprarte con un pinche hombre de verdad Oh La ropera huevo No estoy tan mal Tengo un pantalón de vestir Bueno viejo A ver Esto para empezar Ah, ya tengo Esta al máximo Esta al máximo 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 Esto Tintado Negro Tengo que ponerlo a platino Lito perro Esta al máximo Ahora ampliado Linterna Silenciador Vale Y el pintado especial Esta tiene todo lo mismo Y el pintado especial Como quema dinero Esto Como quema dinero Esto Esta vamos a poner Mira esta vamos a poner Acá El pintado especial Esta Cargar ampliado Silenciador Y platino Esto 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 que teníamos Esta no O no Ya se fue Este 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 Esta al máximo Silenciador No se quede Taka taka Y esto Dough RAP Vale Esto Esto RAP Paracaídas principal Eh ¿Arco de iris? No Prefiero que sea Dicolor A van a ser Azul De reversa Rojo Que se yo Y uno de paracaídas Eh Azul Por tirar un color Vale Yo Al máximo También esto Todo esto Esto silenciador y no tiene el tintado especial o si no platino todas las balas acabo especial resarpado tiene todo esto vale vale todas las balas del estintado esto tiene tintado así que vamos a ponerlo platino todas las balas tiene el tintado todas las balas y todo el resto de accesorios pero tampoco tiene tintado ponerlo platino este mira no tiene tintado que raro este no tiene tintado todas las balas y vamos a ponerlo platino que se ve a p cargador ampliado mira silenciador empuñadura y do cargador ampliado tintado platino empuñadura esto es silenciador do platino esto 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 la pulga es pelando dinero esto mira silenciador empuñadura vale y en tintado platino esto linternos silenciador empuñadura nooo se ve rp cargador ampliado y este platino porque no hay otro y esta maximo bueno platino para que sea todo igual esta si que pegó duro esta vamos a ponerlo platino esta tambien porque no tiene el otro y esta tomo 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 y platinito y tendríamos toda la de lo online creo asi que por aqui mas o menos vamos a dejar el capitulo final de GTA 5 los proximos seran extra espero que les haya gustado si te gusto no olviden de dejarse el like suscribirse y nos vemos en el siguiente gameplay chau chau